Saludos madridistas, jornada 15 de esta división de honor en su grupo primero en el centro deportivo Wanda donde se va a disputar El titular primero también podemos escuchar también es Arenda, mientras tanto Javier en portería, línea de 4 para Melvin Jaime, Diego y Liberto Por delante Paul y Diego, pareja de las alas mejor dicho serán para Yáñez y Carlos, enganchando a Pablo Iago y en punta para el gol Estará Humanes, esos 11 futbolistas que saltan, 11 titular, los chicos de Manuel Moya Ortega que sale con Adri en portería, línea de 4 para Carlos Unai, Doñoro y Manu Briones En la sala de máquinas estará Oguono, pareja de interiores para Argu y Bilal, la derecha será para Ronnie, la izquierda para Charlie y enganchando a esos dos hombres más adelantados Desde la primera jornada en la que empataron a cero en el Cerro del Espino, han llevado caminos paralelos La parte izquierda ahora para Carlos, Carlos que va a encarar buscando el perfil izquierdo de Humanes, Humanes por dentro, le va a llegar a Marcos Viega ¿Qué disparo tiene Marcos Viega? ¿Qué balón ha filtrado para Liberto, 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 Liberto? Gol, 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 gol Liberto, el del Madrid se adelanta el equipo de Alvaro Estaba diciendo, tanto, 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 va al cantaró la fuente, que al final termina por romperse la jugada del Real Madrid Marcos Viega Camada con el disparo le pone ese balón medido para la carrera de Liberto que completa una actuación una vez más de delantero centro 0-1 para el Real Madrid 22 de la primera sin pedir que te arme una transición defensa-ataque el Alcalá para eso ese disparo de Yañez estaba bien Balón por la derecha, Pablo Iago dentro de la punta, es para Carlos ¡Gol! Antes lo pedimos antes nos lo concede Carlos paró el tiempo ahora Pablo Iago dentro del área vio la línea de Carlos que a la tercera fue la vencida la manda para adentro Carlos golazo del Real Madrid golazo de Carlos Sí, buenas acciones allá el córner en corto para Melvin Pablo tira el desmarque Melvin encuentra a Pablo levanta la cabeza llegada desde atrás de 10 al borde del área bien colocado para ese buen golpeo que tiene le encuentra a Pablo Iago muchísima tranquilidad a partir de ahora en el juego sale por la derecha la bicicleta de Yañez ahora salen los regates sale todo para Melvin Melvin para Yañez dentro del área Pablo Iago Pablo Iago para el tercero Pablo Iago gol gol del pichichi gol de Pablo Iago que cazó ese balón agrada te lo dedica para ti Pablo Iago que golazo Yañez la jugada desde atrás la bicicleta se la pone para Melvin Melvin en la frontal ahora para Pablo Iago que tranquilidad que sangre fría ajusta el disparo para adentro marca Pablo Iago el decimo noveno muchas ganas salía de lesión se había perdido algunos y fíjate con las ganas con las que ha entrado mira que ven Yañez ha visto de nuevo a Pablo Iago Pablo Iago que recorta más de Pablo Iago Yañez gol gol el cuarto del Real Madrid otra vez la inició Yañez otra vez en las botas de Pablo Iago que volvió a parar el tiempo en la frontal del área el rechace quedó suelto desde atrás para marcar el cuarto Paul bueno se ha desatado el Madrid es que se vuelve a cumplir fíjate es que son las dos cosas el Madrid se quita la presión de encima y el Alcalá pierde tensión competitiva en el momento que con 0 a 1 se sienten dentro del partido y que pueden hacer algo con el Madrid y con el 0 a 3 ya no se han juntado esas dos cosas tú te quitas la tensión negativa de que te estás Melero Melero que metía la pierna recupera el Alcalá ahora con espacio con terreno cuidado que es un 3 para 2 buen balón buena bola buena bola el segundo palo que golazo golazo que golazo del Alcalá tremendo que bien ahora dividió ese balón que finalmente fue al perfil izquierdo el remate con potencia hacia la izquierda hasta aquí final del partido victoria del Real Madrid victoria del equipo de Alvaro Arbelo a 1-4 los primeros de Liberto en la primera parte esta acción de Marcos Viega para el remate de Liberto cruzado el segundo obra de Carlos la jugada de Paulo Iago como espera la llegada de Carlos el remate es buenísimo de Carlos 10 el tercero de Paulo Iago que pone la calma la tranquilidad y el cuarto de Daniel Yáñez Poltenorio un placer muchas gracias para mí vamos a disfrutar más con este equipo que ha quedado un poquito es casi campeón segurísimo y el cuarto y último el de Yáñez muchas gracias madridistas a todos vosotros por estar un día más ahí en Real Madrid Televisión pero que nadie se valida del mejor equipo del mundo hasta la próxima mamá